Ay, 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 que soy ¿Sing, señore? No, poquita da más ¿Sing, por no? Si, señore, si arriba tu me tirara Salga, tu pierda el sol ¡De nuevo a casa! ¡De nuevo a casa! Sabiendo que no hay nadie Y yo me vuelvo a entrar Me pongo a hablar con nadie No se me va No se me va De mi cabeza a mí no se me va ¡Ay, déjeme! ¡Por usted lo pide! ¡Ay, déjeme! ¡Me ha tomado! ¡No se me va! ¡Por mucho que yo quiero! ¡Me tengo que acordar! ¡Pero que yo me voy a entrar! ¡No se me va 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 a entrar! ¡Pero que yo me voy a entrar! ¡No se me va a entrar! ¡No se me va a entrar! ¡No se me va a entrar! ¡Te creo que... no me va a volver no me va niña que no me va a volver si yo he venido yo he venido ay pero ya no me voy no me va niña no me va niña que se va a peinar no me va niña que se va a peinar y si no me quería ay dice que no me quería ay 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 ¡Gracias! 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 ¿Por qué no vienes conmigo a vivir y dejas ya de fingir un amor que no quieres? Tú no comprendes amor, pecador, que tendrás que saber que tú ya no la sientes. Cuando quieras volver junto a mí, no sabrás lo que hacer y te va a dar la muerte. Tú no comprendes amor, pecador, que tendrás que saber que tú ya no la sientes. Lo venía haciendo, por delante buena cara, con la trama está vendiendo. ¡Gracias! 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 Gracias.